Mami te lloré hasta un río, juro que estoy arrepentido No quiero que lo nuestro se olvido, sabes que te llevo conmigo Ojo que no veo el corazón que no siente, pero no tapaste mi oído Viví la verdad, no negó tu mirada, pero lo leí en tu latido Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que todo mami no me corresponde, si que hace tiempo que te estoy mintiendo Mami no me olvido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que todo mami no me corresponde, si que hace tiempo que te estoy mintiendo Estuve una semana sin volver a casa para no cansarte, pero no me funcionó Y si ya te fuiste no sé por qué trato de escaparme, sé que nunca fue la solución Si alguien te lastima, llámame que yo voy, que te llego diez minutos, no importa donde estoy Si es tu casa o la mía, sabe la dirección, te voy a buscar Colombia, Miami, New York Me subo otra vez, vuelvo a tu país, te voy a encontrarte en Roma, en Londres o París Siguiendo los lardes con G-B-G, siempre vas a hacer más chérit Ojo que no ve en corazón que no sientes, pero no tapaste mi oído Y vi la verdad, lo negó tu mirada, pero lo leí en por la tía Te miramos el ruido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que este tiempo te estuve mintiendo Te miramos el ruido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que este tiempo te estuve mintiendo Perdóname bebé, seguro que todo esto yo tampoco lo esperé Hoy me encuentro con que no hay tiempo para darte, por eso debo dejar de amarte Y me preguntan, ¿dónde estás? Dicen que me quiere ver, pero quiere ir Tengamos cuidado, que le hace mal, porque todavía no pudo superar Lo que le hacía yo, lo que eran los dos, dice que estuvo con otro, pero no hubo conexión Sé que soy su maldición, mi día da por ocasión, el de ti no quiere esto, ya no hay más elección Y otra vez, no se está doliendo el querernos Y otra vez, escriba tu nombre en un cuaderno Te miramos el ruido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que este tiempo te estuve mintiendo Te miramos el ruido de tu nombre, en la calle te andan diciendo Que tu amor a mi no me corresponde, y que este tiempo te estuve mintiendo Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista DJ No Meets